Buga a partir de la fecha será referente en las concentraciones de la Selección Colombia de Esgrima que participarán en campeonatos internacionales. Al Coliseo de la 13, la Federación de este Deporte trajo varias pistas para tal fin. La Presidente de la Federación Colombiana de Esgrima, quien estuvo en Buga, hizo entrega oficial de unas pistas profesionales de combate a la Ciudad Señora. A entregar unas pistas para una sala de rendimiento que se va a montar de espada en Buga. Es una sala nacional, los que más lo van a aprovechar son la gente del Valle y de Buga porque la tienen más cerca y la Federación montará una agenda de concentraciones tanto para deportistas como entrenadores y árbitros acá en la Ciudad de Buga. Guadalajara de Buga fue tenida en cuenta para que sea referencia a las concentraciones de la Selección Colombia de las diferentes categorías gracias al trabajo de la entrenadora Olga Lucía Quevedo. Los logros de la profe, segunda referencia, es una ciudad pequeña, muy amable y todo es muy fácil a Cambuga de hacer, de hospedarse, alimentarse, pero empieza todo por los logros deportivos de la profe. Ella tiene, ahorita no podría decir, 5 o 6 deportistas en la selección nacional o preselección, entonces pues ya es un punto de partida bien sólido. Estas son las características de las pistas que podrán aprovechar los esgrimistas bugueños y quienes lleguen a concentrarse en busca de un cubo para estar con la Selección Colombia. Vienen pistas 4 de 1 metro de ancho por 14 de largo, que es el largo reglamentario, y vienen 4 totalmente reglamentarias que son de 1.40 de ancho. Vienen las 8 máquinas con sus repetidoras, cables, rollos y pues todo el equipo para que las pistas no se hace conectarse y entrenar. Con la entrega de este material, ya hay una agenda a cumplir en Buga. Hay unas concentraciones ya y la federación tiene que decir las fechas de otras ya nacionales. Realmente, pues tenemos que empezar a trabajar eso, como le digo, llegaron las pistas, no quería dejarlas guardadas, las traje de una y pues la profe está muy emocionada. Además de este aporte al esgrima de Buga y del Valle, la federación sigue apoyando a los deportistas en las concentraciones internacionales. El fundamental de la federación, porque aunque tenemos excelentes maestros acá en Colombia, como es un deporte de combate, el combate es necesario. Entonces, no tenemos todavía el número de personas para hacer combates muy grandes acá en Colombia, y el nivel es básicamente europeo. Entonces, para poder llegar a ese ritmo y nivel de combate, tenemos que estar en Europa la mayor parte del año. Cuando ya entramos al periodo competitivo de selección nacional. Además de la entrega de las pistas, Buga sigue siendo referente para la selección nacional. Así es, Buga tiene ahora a John, a Marucha, a Valentina, a Roa, creo que esos cuatro son los que tiene Buga ahora en San Gracián, en Francia. De esta forma, se dio inicio en Buga al proyecto de la sala de alto rendimiento de esgrima en la modalidad espada, de la cual solo hacen parte Bogotá e Ibagué, donde se concentra la selección Colombia. Uy, de nuevo Pablo Aiza, CNC Noticias, Buga. Con la entrega de la pista, los esgrimistas de la ciudad serán los directamente beneficiados, gracias al trabajo exitoso que ha realizado su entrenadora, Olga Lucía Quevedo. Es un logro bastante grande, no solamente para mí, no para los atletas también, para los atletas que tenemos en el exterior, todos los atletas que han pasado por la sala de Buga. Fueron muchos años que nosotros hemos estado pasando de sala en sala, sitios diferentes, y yo creo que es un logro bastante alto, que el centro de alto rendimiento venga para acá, para Buga. Es para el valle, pero pues lo vamos a tener en la ciudad de Buga, vamos a contar con esgrimistas de selección Colombia, de todo Colombia, las concentraciones de ahora en adelante van a ser aquí en la ciudad de Buga. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros también y a los atletas de Buga para que también suban un poco más el nivel. Con la entrega de las ocho pistas al esgrima bugueña, los deportistas, padres locales, son los más contentos. Es una motivación para ellos, bastante, bastante grande para ellos, para los padres de familia, que en este momento están con la euforia, el esgrima. Entonces yo creo que cuando tú vayas a la sala vas a ver el cambio que han hecho los padres de familia con la sala de aquí, de la 13. Y en aras de seguir fomentando el deporte de los caballeros, este se está socializando en las instituciones educativas. Nosotros en este momento estamos en un proyecto que se llama Proyecto en Busca de Talentos, estamos pasando por todos los colegios, estamos trabajando con el licenciado Hernán Sánchez, con el licenciado Hernán Zapata, Fabi Hernán Zapata, y estamos trabajando en el Colegio de Pueblo Nuevo, estamos en San Pedro. Entonces eso motiva y queremos invitar a todos los niños para que vengan aquí a la sala de Santa Bárbara, que es en la carrera 13, 14, 50. Es una motivación más que grande porque nosotros tenemos allí baby esgrima, que son niños de cuatro años en adelante. Tenemos iniciación, tenemos los avanzados y tenemos veteranos. Con la llegada de las pistas de esgrima al Colegio de la 13, se espera que este deporte siga ganando adeptos y que se aproveche los conocimientos del entrenador babugueña, que tantos logros le ha brindado junto a sus hijos a este deporte. William Pablo Aiza, Ciencias Noticias Buga.